San Lorenzo Uno de los momentos más negros en la historia de San Lorenzo Mirá que perdimos la cancha, nos fuimos al descenso Podemos decir hasta el momento, extraoficialmente, que San Lorenzo finalmente será gerenciado Eso lo han aprobado los representantes en esta reunión de la jornada de hoy Pero afuera, algunos manifestantes intentaban que esto no ocurra Mucha gente, nos fuimos para la villa, que ese día la gente se solidarizó con nosotros Estaba de un lado la cancha, de otro lado estaba la policía, de otro lado la policía y enfrente de la villa Y en el medio de nosotros El camión tirando en agua, balazo de goma, los caballos del otro lado La gente corriendo, era un caos, no terminó en tragedia de casualidad Es una forma de darle representatividad al hinchas y al socio Como ha pasado históricamente, estar consustanciado con la vida del club Siempre fue catalogado con un club, digamos, de cierta rebeldía intelectual Y esto ni más ni menos que un hecho puntual relacionado con toda la historia Para mí el Día del Hincha es festejar que la familia ganó, triunfó Que quisieron venir de afuera y llevarse algo que es nuestro y que nunca se van a poder llevar Fue una lucha de un centenar de hinchas que gracias a Dios pudimos impedir Porque no sabíamos que íbamos a terminar, porque a los tres meses ICL quebró Si bien fue una fecha triste, el festejo fue por la gente Que fue a poner el pecho por San Lorenzo Entonces eso hay que reivindicarlo, hay que festejarlo Por toda esa gente que estuvo Que hoy hay muchos que por ahí no están ya Porque yo vi mucha gente grande Entonces creo que en agradecimiento a esa gente Hay que estar el día sábado acá y festejar eso Festejar el sanlorencismo que le salió a la gente de adentro y fue a defender al club Los esperamos a todos el 30, nuestro día, gran día para festejar todos juntos Esperamos que vengan las peñas, que vengan todos los hinchas de San Lorenzo A mostrar nuestra pasión, a disfrutar todos juntos Hasta los 100 años, delante de sentimiento Hicieron privatizantes de los amores de México ¡Gracias! ¡Gracias!